El gobierno nacional anunció que llegó a un principio de acuerdo con las EPS para girarles 10 billones de pesos y de esta forma garantizar la atención de las enfermedades de alta complejidad. Este anuncio se dio en medio de la crisis del sistema de salud alertada por los gremios de ese sector. El dinero será desembolsado en lo que resta del año 2023 a las tres EPS más grandes del país, Sura, Sanitas y Compensar, las cuales se agrupan a cerca de 13 millones de usuarios. He de resaltar que estas entidades habían advertido una difícil situación financiera que no les permitía llegar hasta el mes de septiembre.